Hola, hoy vamos a aprender a tocar Cien Gaviotas del grupo Duncan Du, que es una canción muy bonita. Empezamos en la primera inversión. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrubar. Los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar. Placer es que tan solo tú imaginarás. Y tu mirada, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán tus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Bueno, lo dejamos abrir porque ya le daríamos un par de vueltecitas. Como veis, preciosa de tocar. Empezamos en la con la primera inversión. Esta sería la. Hoy el viento sopla. Mi menor. Más de lo. Do. Normal. Otra vez lo mismo. Las olas. La primera inversión. Intentando. Mi menor. Salirse del mar. Do. Otra vez igual. Mirar hacia el cielo es gris. Y tú. Mi menor. No lo podrás cambiar. Do. Otra vez igual. La. Primera inversión. Mirar hacia lo lejos. Mi menor. Busca otro lugar. Do. Y cien gaviotas. ¿Dónde? Entre. Irán. Sol. Primera inversión. Do. Segunda inversión. ¿Dónde irá? Le damos otra vueltecita. Pondríamos re. Como nota de paso. Y pasamos al goro. Sol. Primera inversión. Hoy podrás beber. Si menor. Y lamentar. Que ya. Pi menor. No volverán. Sus alas. Do. A volar. Cien gaviotas. ¿Dónde? Re. Irán. Sol. Primera inversión. Do. Segunda inversión. ¿Dónde irá? Sol. Segunda inversión. Primera inversión. ¿Dónde? Do. Primera inversión. Segunda inversión. ¿Dónde irá? Sol. En primera inversión. Luego le daríamos otra vueltecita igual. Y bueno. Preciosa, ¿eh? Os dejo la letra con los acordes. Y a disfrutarla. Un abrazo muy fuerte.